¿Qué pasa con el ginecólogo? ¿Qué pasa con el ginecólogo? Con esa cercanía, cuando nos hizo sentar en la silla y nos dio la noticia de que la prueba patológica había salido mal. Y ya tenemos los resultados. Es un cáncer de la mama derecha, es un tumor maligno. Cuando me lo estaban diciendo yo me quedé un poco como, esto no me puede estar pasando a mí. Pero al mismo tiempo decía, ¿qué es a lo que me enfrento? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, vamos a ver, ya estamos aquí, estás tranquila, vamos a empezar enseguida y en un ratito vas a estar en tu habitación. Esto es mucho menos de lo que te imaginas, ya lo verás. Cuando me vi en el quirófano, bueno, bien, muy nerviosa, pero bueno, sabía a lo que me enfrentaba. Me habían dicho que me iban a estirpar el cuadrante superior derecho de la mama derecha. Que esto, que era, que es de esto que se sale. El trato en la planta que estuve fue, vamos, estupendo. Yo siempre le decía a mi marido, tengo una sensación de estar siempre acompañada, de seguridad. Buenas tardes, Monsanto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Me dijeron que tenía que visitar al oncólogo también, para que me diera las pautas, porque tenía que someterme a un tratamiento de quimioterapia. Las chicas de la quimio, de oncología, te reciben con una sonrisa que ilumina todo, entonces ya parece que todo esto va fenomenal. Los momentos de bajón mínimos, mucha fuerza, ser muy positivos, arreglarse mucho. ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí para la última ya. Muy bien, ¿no? ¡Qué alegría! Y sobre todo eso, tomar la vida con optimismo, que esto no se acaba aquí.